Es el cuarto año que el MUMBAT proyecta este apoyo a la creación artística visual y destinado especialmente a nuestros artistas tandilenses, al que le suma residencia MUMBAT. En realidad, dadas las circunstancias por las que hemos venido atravesando este último tiempo y pensando, bueno, nuevas opciones que tienen que ver con el acompañamiento de nuestros artistas, pensamos que no solo era importante sostener claramente el apoyo a la creación artística visual con un apoyo económico de 65.000 pesos, en el que participa el municipio y también tenemos apoyo privado, sino que incluir esta nueva variante que es residencia MUMBAT. Si bien una residencia implica muchas veces viajar a otro lugar, a otra ciudad, ser recibido por otra institución, crear en otro contexto en el que la obra se pone en valor con otras identidades y otras culturas, y de eso vale, digamos, el camino de enriquecer la producción, a nosotros nos pareció que dada esta realidad que es eminente y que nos toca tan de cerca, que nuestros artistas puedan tomar, en este caso el artista seleccionado a través de un curado, pueda tomar una sala del museo como su espacio de residencia. Entonces, esta sala del museo va a ser una especie de sala-taller, una especie de aula-taller, donde el artista va a poder mostrar fases previas de otras producciones que estén vinculadas a este nuevo proyecto que va a presentar, va a poder trabajar en vivo con la colaboración en cuanto a materiales y posibilidades que tenga el espacio, herramientas, con el acompañamiento de nuestro equipo del Moombat. Por supuesto va a haber que armar un cronograma de acciones de acuerdo a las posibilidades que tenga el artista a los días, a los tiempos, pero que me parece que además hasta va a ser muy rico para los tandilenses, que van a poder acercarse. ¿Se van a poder habilitar visitas? Sí, se van a poder habilitar visitas dentro de los marcos protocolares que venimos teniendo, igual que cuando entramos al museo a ver una sala y tenemos que acercarnos, sanitizarnos el espacio, tomarnos la temperatura, dejar nuestros datos, y bueno, dentro de las capacidades de sala y de acuerdo al aforo que tengamos en ese momento con la fase en la que estemos, pero vamos a poder ingresar y ver parte de ese proceso creativo. Es más, el artista va a poder compartir ese espacio en diálogo con otros colegas, va a poder invitar a colegas a compartir parte de ese proceso creativo y dialogar, va a poder realizar visitas guiadas, va a poder pensar actividades con el público, virtuales o presenciales, o sea, va a ser un verdadero laboratorio de creación e investigación. ¿Y durante cuánto tiempo, Indiana, se les va a permitir esta especie de residencia en el museo? Los proyectos se van a poder enviar desde el 12 de mayo, que van a estar en nuestras redes para informarse, hasta el 17 de julio. Y la residencia va a ser agosto-septiembre. Ellos van a tener dos meses para trabajar dentro del espacio del museo, nosotros también vamos a hacer un registro, un acompañamiento de registro de esa producción que ellos van a ir generando, que le va a servir al artista, que le va a servir a la institución, que vamos a poder socializar por las redes, para compartir con aquellos visitantes virtuales que por diferentes particularidades, ya sean de la ciudad o no, digamos, no puedan acercarse, pero que empiece a generar vínculos de comunicación, de socialización del trabajo de nuestros artistas, en este caso del residente. Y después, en el mes de octubre, va a poder tener un mes de exhibición de la producción in situ que generó en este espacio-taller. Indiana, ¿y cómo se hace para participar? Bueno, para participar, nosotros en el día de mañana vamos a tener nuestro blog, en nuestras redes, todo lo que son las bases, hay preguntas de consulta, que son las preguntas habituales que se pueden hacer, que las van a encontrar ahí, pero de todos modos estamos abiertos a través de nuestros canales, telefónicamente, por mail, a través de las redes, para que nos consulten si tienen alguna duda en relación a la participación. Y bueno, vamos a estar esperando los proyectos hasta el día 17 de julio. O sea que tienen un tiempo prudente para pensar cuál va a ser ese proyecto, para buscar conectividad con sus otros proyectos, no puede ser el desprendimiento de otro proyecto que ya vienen realizando, porque no es que tiene una temática puntual, el tema lo elige el artista, y además estamos pensando en todos los artistas de Tandil, los artistas de la cerámica, de la pintura, del dibujo, del grabado, de la escultura, del videoarte, de la instalación, de la performance, o sea, de las mixturas de estos lenguajes, o sea, en ese sentido, y pido disculpas si me estoy olvidando de alguno, toda la amplitud que sea necesaria para el desarrollo creativo. Gracias por ver el video.